¡Hola amigos y bienvenidos a esta transmisión en vivo de EA Sports! Gran noche, la que se viene por delante con mejor fútbol, esperemos. Marito Kempes, el orgullo siempre de compartir la cabina con una leyenda como él. Soy Fernando Palomo. Estamos en la fase de eliminatorias, en la vuelta de un partido que está a punto de arrancar y que será maravilloso seguramente. ¡Tigres se estará enfrentando a los académicos del Atlas! La verdad que el espectáculo en la tribuna es impresionante. Llegó el día esperado por todos. A pesar de que los visitantes tienen ventaja en el marcador, no creo que los locales vayan a darlo todo por perdido. Lo que sí, tenemos por delante un gran espectáculo. Este es el equipo con el que hoy enfrenta el partido Tigres. El patrón, Nahuel Guzmán, estará defendiendo el arco. Ayala trabajará junto a Lysnovski en la defensa. Rafael de Souza Pereira. Rafael Carioca saldrá con Bigón en el medio de la cancha. Arriba el francés André Pierre Guignac. Con estos jugadores salta la cancha la ilusión de los rojinegros del Atlas. Aguilera trabajará junto a Martín Nervo en la defensa. Edgar Saldívar saldrá con Aldo Rocha en el medio del campo. Y atentos arriba que Julián Quiñones formará con Julio Furche en el ataque. Comienzan los primeros 45 minutos y nos ponemos las pilas. Rafael Carioca. André Pierre Guignac. Fácil recuperación del balón. No se puede andar regalando una pelota así. Esa es pelota buena. Sigue, no abandona el ataque. Viene ahí. ¡Y ahí está! Llegó el primero. Linda manera de arrancar un partido. A veces hay que tener un toque privilegiado para poner la pilota donde pilla. Un marcador global que por ahora tiene un 3 a 1 en la pizarra. Julio Furche. Este pase tiene potencial. Pero el trabajo defensivo intercepta bien el balón. André Pierre Guignac. Tremendo descuido de este jugador. Julián Quiñones. Reyes. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Ha sido una mano más grande que una catedral clarísima penal. ¡Viene el portero para los siguientes! ¡Viene el portero para los siguientes! Dueñas. Lichnowski. Rafael Carioca. Interceptando el pase. ¡Viene el portero para los siguientes! Quiñac. Cuanta elegancia para despojar al rival de la pelota. Pelota que por poco se queda en el campo, una pena y lateral. Luis Quiñones. Rafael Carioca. Punto final le ha puesto la defensa a este ataque. Julio Furch. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Rafael Carioca. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Guido Pizarro. André Pierre Guignac. Buscan hacerlo caer y sigue. Quiñones. Una definición muy pobre. Parecía una jugada peligrosa, pero ha terminado en nada. El arquero no tuvo trabajo. Así le tiraron un peluchito. Fernando, por el amor de Dios. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco. ¡Gol! Es el gol del descuento. ¿Podrán remontar? A veces cuando el arquero da rebote, la defensa tiene que estar atenta. Me pregunto, ¿dónde estaba la defensa? Porque entró, marcaron el gol y no superó en defenderlo. Se ha puesto bueno esto el marcador global. Está 3 a 2. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Rafael Carioca. André Pierre Guignac. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Bueno, el centro le cae un compañero, pero está encimado. ¡Gol! ¡Vaya golazo que han clavado! Vamos a disfrutar otra vez de estos pases que hicieron para armar una gran jugada. La acción del delantero es maravillosa. La forma de defender de los que lo tenía que hacer fue espantosa. Y por eso lo coloca también en gol. A esta altura del partido, 3 a 3 es el global. El tiempo agregado por el central, un minuto más. Entre tiempo, muchas cosas por hablar de este 3 a 0 por ahora. Dominan en todo, Mario. Dominan en el marcador, donde tienen amplia ventaja. Y hay amplia ventaja en el juego. Hay seguridad en todo el campo. Ahí se viene, ya ha comenzado el segundo tiempo. Esperemos, Fernando, o espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Reyes, Aldo Rocha, cubre bien esa pelota. Buena acción defensiva. ¡Qué bien parado que estaba para cortar! Este pase tiene potencial. ¡Grompo si puede ser! Se ha quedado muy bien con la pelota. Julián Quiñones. Reyes. ¡Tiene espacio libre al centro! Es todo un ejercicio de paciencia lo que está haciendo este equipo. Esa es buena pelota, ojo. Ha cortado bien esa. ¡Grompo si puede ser! Rafael Carioca. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. ¡Qué buena entrega! Luis Quiñones. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último a tocarlo por un defensor. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Llueve el córner al centro del área. ¡Esa pelota que lleva de fin! ¡Ahorabuena! Fíjate, Fernando, vio este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. El córner lo juega en el corto. ¡Todo pelota en la entrada! Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. ¡Giñac! ¡Gol! ¡Lentor Romero empatándolo nomás! El gol que llega y con la pierna que para el fútbol al menos menos utiliza. Bueno, por lo menos la tiene para su vez colectivo. ¿Quién te dice que no vengan más de estos? Y este gol que permite la ventaja del equipo hace que el banco sonría. Ahora el global que nos deja un 4 a 3 que parece una historia emocionante. ¡Javier Abella! ¡Puede ser buena! ¡Se le juega por el medio! ¡Era bueno pisarlo sacado! ¡André Pierre Guiñac! Este es todo para Florian Tobin. Hay una gran oportunidad si lo aprovecha este espacio libre. Y después de la entrada, la pelota lateral. Ya se viene un cambio. Siempre viene bien mover las piezas. Va para el costado y puede centrar. ¡Qué bien como ha llegado el cierre! ¡Atento a que mira el arco! ¡Excelente como tapa! ¡Quedan 10 minutos por jugar! ¡Escucharon 10 minutos! Buena devolución de pelota. Y consigue dejar la marca atrás. ¡Maravilloso el centro! ¡Es un cabezazo fantástico! Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. ¡Pobrecito! Ahora te tengo que decir, la definición de cabeza fue impresionante. ¡Sí! 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 Y cómo crees que van a estar contentos. ¡Otro gol! Y empatan de nuevo el partido. ¡Señoras y señores! ¡Es el global por ahora! ¡Está 4 a 4! y ahí van, puede ser el último ataque para que este equipo vaya a ganar el partido André Pierre Guignac fabulosa entrada, acabamos de ver Julián Quiñones Reyes hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso ¡Uy, qué mal pase dio! se termina el partido y lo que querían más fútbol, nos vamos a la larga hay más partido, hay más emoción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!